Estamos con Ashley Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya que sea un pedacito Pero queremos pastel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Bravo, feliz cumpleaños Muy bien, Hally Te amamos, Hally, feliz cumpleaños Mordelo, Hally Mordelo, Hally Bravo, Hally Bravo ¿Cuántos años estás cumpliendo, Hally? Sí ¿Estás contento? Sí Ok 17 de septiembre de 2021 Feliz cumpleaños Felicidades 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 Tenemos 17 de enero de 2021 De septiembre De septiembre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos pasteles, ¿eh? Dos pasteles para Hally 17 de septiembre de 2021 Halley está cumpliendo 10 añitos y te felicitamos Halley con todo el corazón que puedas cumplir muchos años más de vida, que Dios te bendiga que Dios te prospere y este video va a quedar de recuerdo para cuando tú eres sea grande y tú te vas a recordar de este momento Felicidades Halley por este día Ya comimos tostaditas con Chauvin que él quería tosadas con Chauvin Bueno Halley, bravo Halley que Dios te bendiga Halley, ok Mira para acá Mira para acá Te voy a tomar una foto, ok What does security mean to you? To some, it means always having your smartphone on you Te amamos papito, ok Security An emotion A sense of belonging and place Free from worry And it's a feeling you should have in everything you do Weatherbacks having stable Weatherbacks Ok 10 años 10 años Wow De mi tamaño Bueno, ahí estamos entonces Hey Brelli ¿Cuántos años tenés? Uno, diga Brelli Uno, diga Aquí está Brellito Uno, diga Lele, ¿cuántos años tenés? Cuatro Cuatro Carlita ¿Cuántos años tenés tú, Carlita? Seis 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 Luis tiene once Carlita, ¿quién es? Sí Seis 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 Ok ¿Y Luis? ¿Y Luis? Tengo once Once años Luis ¿Y cuándo haces tu cumpleaños Luis? Él quiere pastel Él quiere también pastel Él quiere pastel Ah, ok Bueno, entonces digan bye 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 Suscríbanse en este canal Bueno, aquí estoy yo Yo estoy feliz con mi familia Vaya ya, Brelli, vaya papi, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Aquí estamos Ya, come pastelito, Brelli ¿Pastelito, Brelli? Brelli, ¿quiere pastel? Ok, aquí estamos todos Bueno, bye Bueno, bye Chao